¿Cómo viste vos el debate que hubo? Bueno, siempre es muy interesante que haya debate. Los seis minutos libres fueron un poco la demostración de lo que es la Argentina, que no podés ni siquiera escuchar. Ahí era como una especie de gallinero. Me llamó la atención que estuvieran tan trenzados Milley y Breckman que no se pueden robar mutuamente votos, porque están los dos en los extremos. Supongo que ahí estarían como contentos Santoro por un lado y Vidal por el otro, porque Milley sí puede robar a Juntos por el Cambio y quizá Breckman le puede robar algo al kirchnerismo. Los vi más sólidos y obviamente compitiendo fuerte, tanto que se elegían mutuamente para discutir y para hablar, María Eugenia y Santoro. ¿Y ustedes cómo lo vieron? Para mí, como decís Pablo, se desborda la emoción. Milley y Breckman. Yo siempre lo pienso porque la mirada mía siempre es de afuera. Veo mucho a los políticos y lo analizo desde el punto de vista psicológico. Y para mí las personas, siempre digo uno de los problemas que tiene la Argentina, el estadista modelo es el que puede controlar su emoción, porque nos tiene que gobernar para todos. Y uno de los problemas que tuvimos en la Argentina en los últimos años es que, bueno, Cristina en su caso desborda sus temas personales, o la justicia, etcétera, y nos hace daño a los ciudadanos, que tenemos que estar gobernados por gente equilibrada. Entonces, a mí me da mucha seguridad cuando veo a personas que están contenidas pensando en el bien común, y no tanto el desborde personal, ¿no? El...